Con una invitación a conocer y disfrutar el patrimonio cultural colombiano, el Ministerio de Cultura y el de Comercio, Industria y Turismo, comprometen sus esfuerzos para mejorar la oferta actual, de acuerdo con las características de calidad de los principales destinos a nivel mundial. Todo esto a través de la Política de Turismo Cultural. Bajo el título de Identidad y Desarrollo Competitivo del Patrimonio Colombiano para el Mundo, esta política busca incentivar a nacionales y extranjeros a conocer la cultura del país, las costumbres y la herencia tangible e intangible de su rica diversidad. Es un instrumento de mejoramiento que refleja la convicción de desarrollo para las comunidades locales y establece los lineamientos necesarios para garantizar su participación en el cuidado y mantenimiento del patrimonio material e inmaterial. Las expresiones de las civilizaciones prehispánicas, el estilo de vida contemporáneo, las culturas vivas tradicionales, las ferias y fiestas, la historia y la cultura, son ventajas comparativas de inmenso valor que se deben fortalecer para un aprovechamiento adecuado y sostenible del turismo en el país. La oferta cultural es un producto esencial para complementar la actividad turística del mundo actual y un bien de consumo de primer orden que requiere procesos de mejoramiento continuo para garantizar su calidad. A través de recursos públicos y privados, como lo establece la política, el país inicia un proceso sostenido hacia el aprovechamiento adecuado de su capital cultural. Las herencias culturales de nuestro país subsisten en cualquier parte del territorio y trascienden el interés de los recursos naturales o geográficos. Monumentos, arquitectura, restos arqueológicos, museos y tradiciones populares son fruto de la vida y el paso del ser humano. Lograr que los visitantes locales y extranjeros disfruten y comprendan nuestro patrimonio depende en gran medida de articular esta oferta en la cadena de bienes y servicios tradicionales como hoteles y restaurantes, de manera que las opciones culturales estén al alcance de todos. Por esto, hemos enfocado nuestro esfuerzo en mejorar la infraestructura turística y fomentar los compromisos de cooperación entre representantes locales, comunidades indígenas, conservacionistas, operadores turísticos y gestores culturales. También pretendemos establecer mecanismos de financiación para garantizar el desarrollo sostenible del sector y de esta manera transformar, revalorizar y aprovechar nuestro patrimonio, estrechando así los lazos que nos unen en pro del progreso y el desarrollo. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, el Gobierno Nacional brinda bases sólidas para gestionar el turismo sostenible en los sitios del patrimonio cultural y les facilita a los visitantes una experiencia de calidad, a la vez que enfrenta los efectos ambientales, socioculturales y económicos del turismo. Con esto, el país soluciona el reto principal del desarrollo del turismo cultural, lograr que dos tendencias aparentemente opuestas, la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo del turismo, lleguen a ser complementarias y no antagónicas. Ministerio de Cultura Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio 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 Ministerio de Comercio